Buenas tardes muchachos los saludo al profesor Felipe de voleibol y les quiero dejar los siguientes ejercicios. Bueno para comenzar vamos a partir realizando movimiento articular de hombros eso es hacemos unos minutitos hacia adelante luego regresamos hacia atrás vamos a hacer rodillas hacia arriba tobillos en el eje de su movimiento y una pequeña rotación vamos a lubricar todas las partes de nuestro cuerpo los hombros como también la cadera hacia un lado hacia el otro lo inclinamos a un lado hacia el otro hacia el otro hacia un lado hacia el otro luego de el movimiento articular vamos a realizar un trote en el lugar suave después unos minutitos o puede realizar tres minutitos en su casa después un pequeño salto mantiene vuelve al trote en el lugar un momentito mantiene cambio siempre vista al frente espalda recta mantiene bueno el siguiente ejercicio es enfocado un poco más al área que yo realizo pero igual lo pueden realizar para cualquier tipo de actividad como fútbol básquetbol etcétera pueden ubicar en tejas si no tienen las tejas una botella puede colocar un florero como también algunas velas para determinar los lugares y comenzamos vamos hacia un lado y realizamos una bajada tipo de recepción de voleibol ¿ya? hacemos 15 descansamos un minuto luego de haber hecho ese mismo desplazamiento lo vamos a repetir pero esta vez vamos a simular el salto de bloqueo hacia la red o también para enfocar al básquetbol un salto tipo lanzamiento ¿se entiende? entonces desplazamiento lateral salto desplazamiento lateral salto desplazamiento lateral salto desplazamiento lateral salto tener siempre presente no cruzar los pies en caso de que no podamos tropezar o caer siempre bajo salto sento de gravedad baja y salto bueno muchachos estos fueron los ejercicios de adaptación y ya saben quédense en casa lávense las manos usen mascarilla y nos vemos pronto hasta luego adiós las